Hoy, el 15 de abril, se dio ya la vacunación de segunda dosis para el personal rentado de bomberos de nivel de la SUAI, a nivel de la provincia. Como le decía anteriormente, pues esto fue una gestión por parte de mi coronel Patricio Lucero, jefe de Cuerpo de Bomberos de Cuenca y jefe de la tercera zona de bomberos del Ecuador. O somos 10 las personas que estamos laburando aquí como operativos, pero de esas 10 únicamente se vacunaron 9 por el tema que uno de los rentados, por una cuestión médica, por una cuestión de que se sujetó a una cirugía, no pudo estar en la primera fase. El personal administrativo, netamente administrativo, que no está teniendo emergencias, no se ha vacunado actualmente. El personal voluntario, tampoco. Únicamente ha sido personal rentado, porque ha sido, como digo, el que ha estado desde que inició la pandemia y hasta actualmente en la atención de emergencias. Y para toda la población también es importante. Uno, es que el grupo de bomberos del 60% de sus emergencias son de tipo médico, o sea, son de solicitudes de ambulancia. Hay años que el número de emergencias totales son 700, 800, entonces de esto el 60% normalmente son atención prehospitalaria o atención con ambulancias. Uno. Dos, si bien es cierto y como siempre lo he dicho, la institución que está realmente atendiendo casos COVID es el Ministerio de Salud Pública. Que nosotros de una u otra forma lo hemos hecho a veces, más que nada sin tener un reporte de que hemos atendido a personas con COVID, también se han dado los casos. Pero la situación también, no hay que confundirnos en el tema que la vacuna no implica que no nos vamos a enfermar. La vacuna implica que esta enfermedad, si nosotros nos contagiamos o cualquiera que tenga la vacuna se contagia, la probabilidad de que sea moderada o grave se disminuye. Pero de hecho sí se va a enfermar y de hecho también puede contagiar. Entonces eso es por eso que hay muchas, incluso se ha visto actualmente ciertos países que se confiaron con la vacuna y ahorita a este momento tienen un repunte de casos. Bueno, específicamente son los tiempos de espera. Desde la primera dosis a la segunda dosis son más de 20 días, son 28 días que tengo que esperar entre cada una de las dosis. Y lo que recomienda el personal médico específicamente es el no consumo de alcohol. Entonces ese es el cuidado más importante. Pero mientras no esté vacunada la mayor cantidad de población, no vamos a poder dejar de lado el tema de los cuidados, el tema de lo que le mencionaba anteriormente en el tema de higiene, el tema de cubrebocas o mascarillas. Para comentarle al menos personalmente ninguna reacción adversa por la vacuna, en mi caso. Bueno, hubo casos de los otros compañeros en los que sí, el primer día tuvieron algo de fiebre y otro malestar general, pero fue cuestión del primer día nada más.